¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sin piedad, así fue el trabajo de la cuadrilla de inspección y demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que comenzó este martes la extracción de estructuras que estaban invadiendo el derecho de vía en Pérez Celedón. Desde enormes rótulos hasta anuncios de venta de lotes. Fueron retirados por parte de los personeros del MOP. Nosotros vinimos del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Transportes, en virtud de una denuncia que se ha presentado por varias invasiones al derecho de vía. Ustedes han visto que hay muchas, demasiadas invasiones y por eso a razón estamos nosotros acá. Con cinta en mano, midieron el espacio que existía entre la mitad de la calzada hasta donde se encontraban las estructuras. Ahora estamos haciendo una limpieza o recuperando lo que es el derecho de vía, como son vallas publicitarias y todo lo que son rótulos que están en el derecho de vía. Asimismo, todos aquellos parqueos que están utilizando las ventas de autos no son parqueos, eso es del Ministerio de Transportes, eso es un bien de manial que están usurpando ellos. Entonces estamos tratando para que ellos se limiten a, como dice la ley, que es un derecho de vía y que hay que respetarlo. Uno de los detalles que tienen que tomar en cuenta las personas que perdieron alguna estructura y la quieren recuperar, es que lo pueden hacer pagando una multa. Cada vez que se quita un rótulo o se quita una valla publicitaria o cualquier objeto, eso queda descomisado, se hacen dos tipos de actas, una acta en el sitio y otra acta de comiso que queda en el plantel de Pérez de León. Hay una multa que anda alrededor de unos 435 mil colones y lo pueden retirar perfectamente una vez cancelada esa multa. Este martes fue el primer día de demoliciones y continuarán durante toda la semana, desde el río Gilguero hasta el sector de las Juntas de Pacuar. Nosotros estamos trabajando del lunes de ayer hasta este viernes. El derecho de vía va desde el centro de la carretera, 25 metros, hacia cada uno de los costados.